¡Numa! Podrías volar. Si te hubieras tomado una sopa. Con las orejas de mi papá. Si te hubieras tomado una sopa Con las orejas de mi papá, con las orejas de mi papá Envierla, envierla, envierla Envierla, envierla, envierla Envierla, envierla Si te hubieras tomado una sopa Con la nariz de mi tía Las verduras te encantarían Si te hubieras tomado una sopa Con las patas de mi abuela Y el de flor sería tu cena Si te hubieras tomado una sopa Con la panza de mi hermano Comerías frutas a diario Si te hubieras tomado una sopa Con el hocico de mi amigo No tendrías frío Mira a mi primo Batman, invencible y millonario Mira a mi primo Drácula, no se enferma hace rato Mira a mi primo Batman, invencible y millonario Mira a mi primo Drácula, no se enferma hace rato Tú podrías volar Podrías volar Podrías volar Podrías volar Envierla, envierla 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 Mira a mi primo Batman, invencible y millonario Mira a mi primo Drácula, no se enferma hace rato Mira a mi primo Batman, invencible y millonario Mira a mi primo Drácula, no se enferma hace rato Podrías volar Podrías volar Podrías volar Podrías volar Envierla 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 ¡Suscríbete al canal!